Cuando Ricky Starks era niño se ausentó del colegio por dos días, hoy se le conocen como sábado y domingo. Cuando Ricky nació, él le dio una nalgada a la enfermera y cuando se fue a la universidad, su papá pasó a ser el hombre de la casa. El Chuck Norris de la literatura está de vuelta protagonizando una tercera entrega que nadie pidió. Y quizá tú estés pensando en releer el psicoanalista o hacke al psicoanalista antes de leer el psicoanalista en la mira. No las releas, aquí te las voy a resumir las dos novelas. En este canal se empezó hablando de John Katzenbach, por eso se llama Señor R, y no me podía quedar sin leer esto, ni mucho menos sin traerte el contenido respecto a esta tercera novela de la saga, porque ya no los está advirtiendo aquí en la parte de atrás. La saga de el psicoanalista, si esto fuera una trilogía, aquí atrás diría trilogía y no saga. De mí se acuerdan que esto va a estar como la rueda del tiempo con sus 19 entregas, nomás que sin fantasía y con thriller, disque thriller. Prepárate un cafecito porque tu dosis de literatura y sarcasmo va a estar larga. Toda la primera novela del psicoanalista se va a resumir aquí en un solo video, así que asegúrate de estar con wifi y no con datos. Comenzamos. Siendo fiel al requisito insoslayable de toda buena novela de suspenso, En el psicoanalista, Katzenbach logra intrigarnos y perturbarnos desde el capítulo 1. ¿Cómo lo hace? Con la carta que recibe Ricky Starks, un psicoanalista neoyorquino, viejo solterón y aburrido, cuya vida parece no dar lo que se necesita para una trepidante novela de suspenso. Pero, hashtag, soy Katzenbach, con un protagonista aparentemente muy soso y aburrido. En su carta, Rumpelstiltskin asegura que Ricky le arruinó la vida y que ahora él le va a devolver el favor. La carta la estás viendo en pantalla porque es demasiado extensa para resumirla toda. A grandes rasgos, después de leerla, Ricky tiene tres opciones. Suicidarse, ver destruidos uno a uno a los miembros de su familia, o descubrir el verdadero nombre de Rumpelstiltskin dando así fin al juego y por supuesto ganándolo. Y listo, con esto ya estás enganchado con la trama, perturbado con el macabro juego de palabras que Rumpelstiltskin elige, fascinado con el contraste lingüístico que resulta al leer con métrica de poesía una declaración de intenciones homicidas y agobiado por el pobrecito Ricky Starks. Y eso que apenas va el primer capítulo. Conforme Ricky va investigando la situación, la tensión no hace más que aumentar, porque se da cuenta de que valió madres. Descubre que Rumpelstiltskin lo tiene muy bien estudiado, además de que tiene dinero y aliados suficientes para cumplir todas sus amenazas, mientras que Ricky, por su parte, está solo, sin dinero, sin amigos, a quien acudir en busca de ayuda. Después conocemos a Virgil, que se presenta en la consulta de Ricky en lugar de su paciente Roger Zimmerman. Quédense con este nombre porque es importante. Virgil dice ir de parte de Rumpelstiltskin para guiar a Ricky a lo largo del juego. Y aquí, el hábido lector que además de leer novelas de suspenso, lee también uno que otro clásico de vez en cuando, encuentra una analogía maravillosa con la clásica epopeya La Divina Comedia. Pues así como Virgil yo guió al poeta Dante durante su descenso por los nueve círculos del infierno, Virgil guiará a Ricky en esta truculenta aventura. Después Virgil se desnuda frente a Ricky porque... No sé por qué hace eso, pero igual no es que me queje. A la mañana siguiente, Rumpelstiltskin deja en el periódico una pista para Ricky. Muchas gracias a los traductores por respetar la métrica, la rima y la estructura de la versión original, pues estos detalles vuelven a la novela mucho más degustable de lo que ya de por sí es por su trama. Siguiendo esta primera pista, Ricky se encuentra con Merlin, otro aliado de Rumpelstiltskin, un obeso, arrogante, despreciable, ególatra, hijo de su p*** madre. Un abogado pues, para que me entiendan. Gracias a Dios y gracias al Big Bang para los ateos, este no se desnuda. Lo que sí hace es intimidar a Ricky, amenazándolo con despojarlo de todos sus bienes materiales por todas las de la ley, haciendo especial mención en una casa de veraneo que Ricky posee a las afueras de Cape Cod. Esa casa también es muy importante. Anótenlo. Con lo que Ricky sabe y con lo que Rumpelstiltskin le ha estado diciendo a través de los poemas publicados en el periódico, se llega a la conclusión de que Rumpelstiltskin es uno de tres hermanos, cuya madre fue paciente de Ricky en el pasado. Así que se sumerge en los archivos de sus casos pasados para buscar una analogía entre lo que sabe y lo que espera encontrar antes de 15 días. Es así como descubre que había entre sus antiguos pacientes una tal señora Tyson, madre de tres, dos varones y la menor, una pequeña criatura rubia con rizos dorados como el sol. ¡Ay, qué linda familia! ¿Verdad? Pues no, amigo. La señora Tyson presentaba severos síntomas de ansiedad y depresión, producidos por numerosas crisis emocionales y económicas. Sus tres retoños debían ser los tres más pobres y jodidos de toda la puta Nueva York. Como si le hicieran falta más desgracias, Miss Tyson recibía numerosos maltratos físicos y psicológicos, cortesía, por supuesto, de su pareja. Finalmente, la señora Tyson dejó de asistir de forma repentina a las citas con el joven psicoanalista Ricky Starks. Y este, brillante y enérgico como todo recién egresado que se respeta, no le dio importancia. En nada animó al pobre Ricky seguir investigando, solo para descubrir con horror que la señora Tyson había terminado colgándose de una viga y que las tres criaturas, huérfanas y abandonadas, fueron destinadas por los servicios sociales a un orfanato de mala muerte. ¿Y qué fue del abusivo e irresponsable señor Tyson? ¿Te estarás preguntando? Ay, agárrate de la silla, porque a este lo encontraron colgado de un cinturón en el baño de su casa, con numerosas heridas de tortura previa y una flamante R grabada en el pecho. Investigar todas estas atrocidades le toma a Ricky mucho más tiempo del que en verdad tiene. Los días pasan, el calendario se deshoja, y mientras tanto, no hay descanso para el pobre psicoanalista. Virgil lo visita de nuevo en varias ocasiones, solo para recordarle quiénes están a cargo. Y no, ya no se vuelve a desnudar, ya no vuelve a ser lo de la gabardina, así de plano en todo el libro, no lo vuelve a ser, no vuelve a pasar, como la Khaleesi, Game of Thrones, que después del capítulo 1 ya no enseña nada de nada. Ah, pues así la Virgil tampoco. ¡Wow, wow, wow, wow! Me desvié. ¿Qué les decía? Ah, sí, sí. No hay descanso para el pobre Ricky Starks. Hacen una acusación de abuso sexual en su contra ante el prestigioso colegio de psiquiatría al que pertenece. Inundan su casa dejándola inhabitable y obligándolo a abandonarla con muy poco o nada de equipaje. Y es así como Ricky se da cuenta de que jugarle al listo no es su mejor opción. Sabe que está siendo víctima de un plan muy elaborado y que no podrá ganar solo. Así que recurre a buscar ayuda en su viejo profesor de la universidad, que a su vez había sido su mentor durante toda la carrera, el Dr. William Lewis. Otro dato importantísimo con el que te debes quedar. Lewis y Ricky se sientan, cenan, platican, tienen una charla larguísima e interesante sobre el psicoanálisis y el pasado en el que se ponen a filosofar. Pero no le pinches ayuda en nada a Ricky. Resumida, la charla queda más o menos así. Al chilecito bien asustado, profe. ¿Qué hago? No, pues, no sé, estupido. Ok, ok, tal vez no con esas palabras, ni mucho menos con ese acento, pero es real. Lewis no le ayuda en nada a Ricky. Y más tarde sabremos el por qué. Teniendo ya apenas un par de días en gracia, Ricky sabe que está por perder el juego. Que no va a conseguir burlar las trampas de Rumpelstiltskin. Y solo entonces, cuando ya no tiene absolutamente nada que perder, porque prácticamente se lo han quitado todo, decide sacar la casta, tomar al toro por los cuernos en vez de huir de ellos. Y el instinto de supervivencia hace en la página 300 lo que Ricky debió haber hecho en la página 10. Es fingir su propio suicidio para que el güey de la carta lo dé por muerto y baje la guardia. Y entonces sí, comenzar a investigarlo sin límites de tiempo ni amenazas de ningún tipo. La novela El Psicoanalista tiene tres partes. Y antes de continuar con la segunda parte del libro, déjame preguntarte algo. ¿Y si un asesino se inspirara en las novelas de John Katzenbach para secuestrar, asesinar a su exnovia? ¿Y si este asesino le escribiera una carta con frases como Pintaré un retrato en sangre sobre tu blanca y hermosa piel? Tú y yo tenemos un asunto pendiente desde el día en que me dejaste para sucumbir a las seducciones del hombre equivocado. De eso trata tu asesino. 550 páginas que cuentan la historia de un lector de Katzenbach al que la literatura se le subió demasiado a la cabeza y está dispuesto a recrear a todos los villanos de Katzenbach con sus propias manos. Puedes comprarla en Amazon si la quieres en físico, el link está en la descripción. Y si tienes por ahí un Kindle, puedes bajarla gratis hasta el 27 de diciembre del 2023. Desde el 23 al 27 de diciembre, tu asesino va a costar 0 pesos en Kindle. Y también mi otra novela, Talión, pero esa no tiene nada que ver con Katzenbach. A razón de este video, te hice el spam. Gracias por tragarte el spam. Y ahora sí, continuamos resumiendo el psicoanalista. Ricky despierte en una habitación de hotel. Han pasado dos semanas desde que incendió su casa de veraneo y se suicidó. Guiño, guiño, se suicidó. Durante las dos semanas que lleva muerto, apenas se ha dignado a salir un par de veces del hotel. Así como tú, que te la pasas encerrado en tu cuarto viendo videos, mírate, tal vez seas un excelente psicoanalista y no lo sepas. ¿Y qué tanto hizo Ricky durante estas dos semanas en el cuarto? No, 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 eso no. Katzenbach nos dice que pasó los primeros días temblando, sudando y retorciéndose. Después fue invadido por una indignación abrumadora que dio paso a una furia atroz. Ricky caminaba enfurecido por la pequeña habitación, con los dientes apretados de rabia, maldiciendo y golpeando las paredes, hasta que un día, Don Pendejo apretó un vaso de vidrio tan fuerte que lo rompió y se cortó la mano. Viendo su propia sangre correr, entró en una fase más fría, calculadora y menos emotiva. Solo entonces Ricky Starks comenzó a hacer planes. Empezó a salir más seguido del hotel, a donde fuera que lo llevaran los pies, sin un destino fijo. Solo a pasearse por la ciudad en la que se había instalado. No hablaba con nadie y evitaba el contacto visual. Su anonimato permaneció intacto y su confianza creció. Después abandonó el hotel y rentó un cuartito con una señora, guardó todo su efectivo en un apartado de correos, se compró ropa muy usada y antes de instalarse en el cuartito que rentó, decidió convertirse en vagabundo. ¡Ojo! Convertirse, no disfrazarse. Es decir, que Ricky de verdad permaneció un par de días viviendo en las calles, sin probar bocado, cuando se convenció a sí mismo de que ya no existía, de que era invisible. Una simple silueta de indigente más en la ciudad para todo aquel que lo viera, se acercó a hablar con otro vagabundo junto a una tienda. Uno que además de ser vagabundo, padecía de sus facultades mentales. Por lo que Ricky pudo psicoanalizarlo en dos segundos, porque hashtag soy psicoanalista, y lo convenció de hacer el siguiente trueque. Ricky le entregó una botella de vino barato a cambio de su cartera. Porque obviamente todos los vagabundos usan cartera, ¿verdad? Me extraña de usted, Mr. Cutsi, pero igual es un chingón. En la cartera del vagabundo cool que usaba cartera, Ricky encontró una identificación a nombre de Richard Lively, y decidió que a partir de ese momento, ese sería su nuevo nombre. Construyó toda una identidad en torno a este nombre. Se tiñó el pelo de rubio, se suscribió a un gimnasio, se consiguió a través de internet un carnet de conducir y un número de la seguridad social para Richard Lively, que le valieron para conseguirse dos empleos de medio tiempo y crearse una cuenta bancaria. Uno de sus empleos fue por las noches, como cajero en una tienda. Así que ya no subestimes al cajero amargado de Loxo, puede que esté huyendo de un pasado oscuro, nunca se sabe. El otro empleo que Ricky consiguió fue de intendente en una universidad. Es en este segundo empleo donde Ricky tiene acceso a las computadoras del laboratorio, mismas que usa para crear una tercera identidad llamada Frederick Lazarus. La idea era simple. Richard Lively sería real, de carne y hueso, protegido por el anonimato y la normalidad de la rutina. Frederick Lazarus sería ficticio. No existiría relación alguna entre ambos personajes. Uno sería un hombre normal y poco interesante, el otro sería una creación de su autoría. Y si alguien investigaba a este otro, se encontraría con que no poseía nada más que números falsos y una personalidad imaginaria creadas con un único objetivo, encontrar a Rumpelstiltskin y pagarle con la misma moneda, es decir, arruinándole la vida. Frederick Lazarus consigue, por todas las de la ley, un arma, una Magnum 357. También, conforme las semanas pasaban, se volvía cada vez más ágil con el ordenador. Cuando buscó su propio nombre en internet, descubrió lo sencillo que había sido para Rumpelstiltskin encontrar información sobre sus familiares. Bien pocas horas tardó en encontrar los nombres y hasta las direcciones de su propia familia. La información de su árbol genealógico simplemente se iluminó en la pantalla tras unos cuantos golpes en el teclado. Fue así, dando un clic aquí y otro allá, que entendió que Merlin y Virgil no habían sido más que dos distractores y que todo, absolutamente todo lo ocurrido durante los últimos 15 días previos a su muerte, no era más que un plan orquestado con precisión milimétrica. Desde la muerte de su paciente Roger Zimmerman en el metro hasta la visita al Dr. William Lewis. Todo había sido fríamente calculado. Pero internet no lo sabía todo. Frederick Lazarus se documentó también de los libros en físico. Se sumergió hasta las heces en la cultura de la venganza. El párrafo que estás viendo en pantalla es uno de mis favoritos de la novela, pues es una guía literaria para la violencia y el odio. Pasa desde clásicos como Edgar Allan Poe hasta contemporáneos como Thomas Harris, autor de Hannibal Lecter. Sin dejar de incluir manuales del FBI y libros que ayudan a comprender la esencia de la psicopatología. Y a partir de ese día, su vida giró en torno a dos únicas preguntas. ¿Quién era Clary Tyson, la mujer a la que no pudo ayudar? ¿Y dónde estaban ahora sus hijos? Todo lo demás era secundario e irrelevante. Es a partir de acá donde Ricky Stark se vuelve más detective que psicoanalista. Encontró en internet los registros de propiedad inmobiliaria de Clary Tyson que le mostraron al propietario actual del edificio donde ella vivía. Sacada de la guía telefónica, elaboró una lista de todos los Tyson que pudieran ser posibles parientes suyos. Se hizo un carnet falso de conducir a nombre de Ricky Tyson. Se inventó la historia de que andaba en busca de un pariente compatible de médula ósea porque tenía una supuesta sobrina que padecía un cáncer terminal y un donante de médula compatible, es decir, un familiar directo, podría ser su única esperanza. Así que viajó a Florida, justo a la costa del golfo, con una sola tarea en mente, tocar puertas y averiguar quién tenía algo que decirle. Cuando llegó a Florida, encontró la calle donde vivían los padres de Clary Tyson y que ahora estaba ocupada por otros habitantes. Una mujer atendió a la puerta y luego de ofrecerle algo de dinero a cambio de información sobre los viejos habitantes, descubrió que de la familia Tyson que allí vivía, solo quedaba vivo el viejo, es decir, el padre de Clary, su expaciente, que era también el abuelo de sus tres retoños y estaba internado en un asilo de veteranos que había en Midway Road, por haber sido desalojado de la casa al no pagar el alquiler. Pero, cosa extraña, a esta nueva inquilina que habló hasta por los codos por un mísero fajo de dólares, cuando se atrasaba en sus pagos, el abogado le decía cosas del tipo, no se preocupe, entiendo las necesidades ajenas, págueme cuando pueda. Contradictorio, ¿no? La parlanchina que lo atendió le brindó también el nombre y la dirección del abogado que aunque fuera un nombre falso, Ricky sabía muy bien quién era y por qué había desalojado y abandonado a la enfermedad y a la miseria y a la vejez, al viejo señor Tyson. Después encontró la secundaria donde Clary Tyson había estudiado y contando la historia de la sobrina cancerosa, consiguió que la directora de la secundaria le brindara algo de información confidencial. Ella le habló de las numerosas sospechas que tenía de que la joven Tyson era abusada sexualmente por su depravado padre, un tirano abusivo y pocas pulgas. Así como de Daniel Collins, el novio de Clary en la secundaria, mismo que terminó usándola y abandonándola. Ya se iban conectando los hilos. Ricky estaba listo para visitar al abuelo de Rumpelstiltskin y también al exnovio de Clary, pero antes de ir a verlos, se disfrazó de sacerdote. Llegando al hospital de veteranos, se enteró de que el abuelo estaba desahuciado. Era un paciente con cáncer de pulmón y los pocos días que le quedaban habrían de ser muy dolorosos. Ricky lo encontró esquelético, miserable y moribundo y cuando el anciano se levantó la mascarilla de oxígeno para decirle que no quería hablar con ningún sacerdote, Ricky se ganó toda su atención preguntándole ¿Cuántas veces se folló a su hija antes de que ésta se suicidara? El anciano terminó por reconocer que luego de que Clary se suicidara, gente de Nueva York se puso en contacto con él para ver si podía hacerse cargo de los niños, pero él no los quería, los consideraba unos bastardos, así que firmó unos documentos para darlos en adopción. Ricky le sonsacó el documento con el logotipo del estado de Nueva York en donde figuraba el nombre de la familia que había adoptado a los retoños y con una crueldad nunca antes manifestada en nuestro psicoanalista favorito, luego de arrebatarle el documento por supuesto le dijo ¿Sabe qué? Ya puede morirse, dése prisa y muérase. Después encontró la dirección de Daniel Collins, el ex novio de la secundaria de Clary, que era el verdadero padre de Rumpelstiltskin, Merlin y Virgil, mismo que estaba preso, condenado a muerte por matar a un hombre durante una pelea en un bar. Collins decía no recordar haber tenido dicha pelea, simplemente que esa noche bebió demasiado y que se despertó bañado en sangre ajena con un cuchillo en la mano. ¿Serían los alcances de Rumpelstiltskin tan eficaces que pudieran llevar a un hombre al corredor de la muerte? Ricky pensaba que sí. Después volvió a Nueva Hampshire y retomó su vida como Richard Lively, inquietado por todo lo que había averiguado durante su viaje. Daniel Collins, el novio de Clary Tyson, quien era el padre biológico de los tres hermanos, la había abandonado con sus tres hijos mucho antes de que ella se fuera a Nueva York y ahora él se estaba pudriendo en el corredor de la muerte. Su padre, que le había dado la espalda junto a sus tres hijos luego de haber abusado de ella sexualmente un montón de veces, ahora se pudría en una cama de hospital en un corredor de la muerte distinto. Y encima, estaba la forma en que habían encontrado muerto al último novio de Clary Tyson en Nueva York. La de Ricky era tan solo una de varias venganzas impartidas por la justicia del señor R. A cada cual le tocaba lo suyo y si el método con el que destruyó a Ricky carecía de brutalidad y violencia, era porque cada venganza estaba diseñada a la medida y a la personalidad de cada víctima. Se sorprendió de lo paciente, dedicado y sadio que Rumpelstiltskin podía llegar a ser, pues de seguro la lista de muertos y destruidos era aún más extensa y solo él, el psicoanalista, el antiguo psicoanalista mejor dicho, era capaz de ver el panorama completo. De toda la información recopilada en su viaje, destacaba el documento que le había arrebatado en su lecho de muerte al viejo Tyson, donde venía el nombre de los padres adoptivos de los tres menores. Antes de abrirlo, Ricky supo que ese era el siguiente paso en su búsqueda de la venganza. Vaciló unos instantes y lo abrió. Según los documentos, los niños habían sido adoptados por Howard y Martha Jackson y al momento de ser adoptados, respondían a los siguientes nombres y edades. El mayor era Luke, de 12 años. El del medio era Matthew, de 11. Y la pequeña, que años más tarde se quitaría la gabardina en su consulta, era Joanna, de 9. Ricky reparó que los tres llevaban un nombre bíblico y dudaba de que en la actualidad esos nombres siguieran relacionados con los niños, que de niños ya no tenían nada ninguno de los tres cabrones. En el mismo documento venía la supuesta dirección de Howard y Martha Jackson, así que Ricky preparó un nuevo disfraz de detective y emprendió un nuevo viaje en pos de los supuestos padres adoptivos. La dirección lo llevó hasta una casa estilo años 50 con una construcción de jaulas que guardaban un montón de perros, por lo que Ricky fue recibido por una cacofonía de ladridos feroces y por un criador de perros bastante amable y ameno, tan practicador que no tardó en comunicarle lo seguro que se sentía teniendo a Brutus como guardián. Brutus era un Rottweiler cuya jaula estaba separada del resto, al parecer, era el favorito del criador. Pero los buenos modos y la cordialidad se convirtieron en tensión al momento en que Ricky pronunció los nombres de Howard y Martha Jackson y como esto está quedando muy largo, vamos a animarlo destruyendo, digo, perdón, reproduciendo el diálogo tal cual aparece en el libro. No le voy a cambiar nada, ¿eh? Howard y Martha Jackson, aquí vivían, compa. No se haga pendejo. No, pues sí, pero ya tiene un chingo de eso, ya ni el caso, mira, yo nomás compré esta madre y ya se habían muerto cuando llegué. Y sus hijos, qué pedo, ¿cuántan, pues? Estás viendo fuera del hoyo, compa, esos güeyes no tenían plebes. ¿Cómo no, chingos, si yo miré que adoptaron a tres? Pues lo habrás visto en Wikipedia porque esa información es falsa, compa. Al Chile no tenían hijos. Entonces no me voy a ayudar, culero. Por respuesta, el criador de perros soltó a Brutus y Ricky optó, sabiamente, por dejarlo en paz, al menos de momento. Después condujo al cementerio donde los Jackson habían sido enterrados y comprobó que estos, al momento de adoptar a los retoños, tenían más de 60 años cumplidos. Ningún orfanato del planeta permitiría adoptar a un niño a esa edad. Ya ni hablar de adoptar a tres ni un chingazo. Algo no cuadraba. Había más mentiras ocultas tras la supuesta adopción de los mocosos. Así que Ricky decidió volver al hotel donde se estaba quedando para alargarse de una maldita vez de allí porque ya no le estaba gustando nada. Pero el empleado de la recepción le dijo Aguante, compa. Tiene dos mensajes telefónicos, así como los audios del WhatsApp, pero de antes porque todavía no se inventan esas madres en esta novela. Ricky procedió a escuchar sus audios del WhatsApp. El primero era del criador de perros diciéndole que estaba dispuesto a hablar a cambio de una buena pasta y el segundo le decía que tenían información relevante para él. La persona que dejó este segundo mensaje no se identificó y no necesitaba hacerlo porque Ricky reconoció enseguida la seductora voz de sirena de Virgil. Let's go girls. Ricky se había creado la fantasía de que ahora era tan peligroso como Rumpelstiltskin, pero aquella llamada de Virgil lo cambió todo. Ricky entendió que acababa de perder la poca ventaja que había ganado y huyó de vuelta a Nueva Hampshire. Supo que Rumpelstiltskin no lo dejaría ir así como así y antes de que éste buscara intimidarlo de nuevo, él mismo se encargó de ponerle en los periódicos el poema que estás viendo en pantalla, por mucho mi favorito de todos los que aparecen en la novela. Ricky dejó también el número de un buzón de voz para que Rumpelstiltskin y sus secuaces le dejasen alguna respuesta en las próximas horas. Tomó su decisión, dejó un montón de pistas falsas, un rastro para saber en dónde van a estar sus enemigos, pero a la vez mantuvo ventaja suficiente para evitar que lo encontraran, hizo reservaciones en varios hoteles, tanto a nombre de Richard Lively como a nombre de Frederick Lazarus y comenzó un nuevo viaje, esta vez, a la ciudad de Nueva York. De camino a Nueva York se compró herramientas que más tarde emplearía, es decir, cinco teléfonos celulares de diferentes compañías telefónicas y un ordenador portátil, luego hasta el criadero de perros que había visitado, donde sabía que él estaba esperando la información que tanto necesitaba. Corriendo a toda velocidad llegó hasta la jaula del adorable Brutus y la cerró con un candado por fuera antes de que el animal pudiera atacarlo. Obligó al dueño a salir justo en la dirección de la jaula de Brutus, su guardián. Para cuando el antipático criador de perros ya había puesto los ojos en Ricky, este ya le estaba apuntando a la cara con su arma. Ricky fue claro como el agua. Le dijo al criador de perros, yo estoy armado, quiero respuestas. Y el único medio que tiene para defenderse de mí está encerrado en esta jaula. Así que más le vale responder a mis preguntas si es que quiere salir con vida. Al ver amenazada la integridad de su guardián, el criador de perros comenzó a hablar hasta por los codos. Ricky condujo de regreso a Nueva York a toda marcha consciente de que su única opción era el enfrentamiento. Sabía que Rumpelstiltskin se le estaba acercando con el rastro que le dejó. Luego de mucho pensar, cavilar y analizar la situación dedujo que su antiguo mentor, el señor William Lewis, tenía que ser el señor R y condujo de vuelta hasta encontrarse con él en su mismísimo departamento. No fue ninguna sorpresa enterarse de que este William Lewis ya lo estaba esperando. No se le había adelantado en lo más mínimo. Solo que a diferencia de la última vez que lo visitó, esta vez Ricky lo visitó con pistola en mano y tuvieron el siguiente diálogo, el siguiente enfrentamiento verbal, uno de los más emocionantes de la novela. Lo estás leyendo en pantalla. Lewis dijo, no soy el señor R, pero yo soy quien lo he creado. Entonces Ricky preguntó si lo mataba ahora o lo mataba después y el de Lewis le dijo, ay por favor mijo, te conozco, estuviste aquí cuatro años cada semana, sé cada ansiedad, sé cada nervio, cada miedo arraigado que tienes, tú no eres un asesino Ricky y entonces Ricky para callarle el hocico al viejo hablador disparó el arma pero no contra el doctor Lewis sino contra los libros que tenía en la estantería de arriba y dio en un viejo tomo de medicina de psicología la bala. Viendo donde había parado la bala en un viejo tomo de medicina psicológica el doctor Lewis soltó una carcajada irónica diciéndole menudo disparo Ricky más cerca de la verdad que de mi cabeza. Lewis le confirmó todo lo que Ricky ya sabía. Él era el padre adoptivo de los tres hijos de Clary Tyson. Obviamente Ricky Stark se exigió saber el nombre de los tres chamacos pero el señor este le dijo que no tenía tanta suerte que les cambió el nombre que los educó de una manera bien diferente a cada uno no era nada más encontrar a uno sin embargo Ricky ya se había acercado a la verdad que estaba por ahí en esa habitación mucho más cerca de lo que él creía y Ricky le dijo basta de juegos dame los nombres y el Lewis se negó porque psicópata Lewis le gustaba jugar con el Ricky en eso Lewis le pidió permiso a Ricky para sacar un sobre del cajón del escritorio Ricky le concedió permiso para quitarle ese sobre una vez que lo haya sacado pero se distrajo un segundo nomás un segundito el Ricky pendejo Starks y una vez que volvió a enfocar a Lewis resulta que el señor Lewis ya tenía un arma en la mano que había sacado junto con el dichoso sobre basta de pistas la sesión ha terminado y ha sido la última le dijo Lewis a Ricky pero pregúntate una cosa Ricky si Rupert quería que te murieras porque habías dejado que se matara a su madre que querrá hacerte ahora que piense que tú me has matado a mí y habiendo dicho esto el doctor Lewis colocó la boca de su revólver contra su cien y disparó como un loco Ricky se puso a revolver cosas ya que el doctor antes de matarse le había dicho que había una pista escondida por ahí a simple vista y fíjate que curioso de todos los libros que había ahí en la estantería el único que desentonaba completamente con la temática de los libros era al que Ricky le había pegado un balazo sin querer coincidencias catcidencias les vamos a decir buena elección Ricky podrás encontrar ahora las respuestas correctas decía las entradas correctas decía el ejemplar una nota de Yamano y Ricky no tenía tiempo para quedarse a descubrir pistas así que condujo de regreso hasta su departamento y ahí fue donde se puso a abrir el ejemplar y a checarlo tenía varias cosas ahí con rojo una B de Virgil una M de Merlin y una R de Rumpelstiltskin así nomás convenientemente se le ocurrió pensar en las profesiones de cada uno actriz abogado y asesino para Virgil buscó en la letra N porque se relacionaba su carrera con el trastorno de narcisismo y ahí había varias palabras subrayadas con rojo una vez que Ricky las juntó decían la agencia Jones para Merlin buscó en la C de trastorno obsesivo compulsivo y encontró a Nelson y Córter subrayados supuso que era un despacho para Rumpelstiltskin se fue directo a buscar a la letra P de psicópata y se desalentó porque las palabras que encontró subrayadas decían a este no ya tenía lo que necesitaba para empezar a buscar a los tres hermanos así que a la mañana siguiente se fue a los juzgados a buscar el caso a Nelson contra Córter para dar con el abogado Merlin después y todo eso se fue a la agencia Jones mintiendo diciendo que era un productor de comerciales y pidió toda la carpeta con todos los actores que tenían ahí ahí encontró la ficha personal de Virgil todo lo anotó en su libreta y se fue de allí a la mañana siguiente Virgil ya tenía una cita con el supuesto productor de anuncios entonces y solo entonces regresó al palacio de justicia que ya había estudiado a detalle la tarde anterior ahí asesó al abogado Mark Thomas mismo que él había conocido como Merlin lo siguió desde una sala de juicios hasta el ascensor y ahí cuando las puertas se abrieron Ricky lo sorprendió apuntándole al pecho con un arma de juguete hola Merlin ahora sé quién eres dijo y le disparó con el arma de juguete un chorro de tinta al pecho del abogado las puertas del elevador volvieron a cerrarse mucho antes de que alguien alcanzara a reaccionar y Ricky se fue de allí esperando haber arruinado algo más que una camisa después va a reunirse con la Virgil haciéndose pasar por agente de anuncios y una vez que la ve Virgil pues deja el currículum un ladito dice no pues no lo voy a necesitar ya que lo reconoce al psicoanalista Ricky Starks y básicamente pues Ricky no la amenaza como amenaza al otro wey al Merlin pero si es una escena muy rica de leer porque Ricky se burla de ella le dice mira ahora yo tengo el control ahora yo sé quién eres no necesito matarte aquí te puedo matar cuando quiera porque sé qué quieres ser sé hacia dónde vas a ir conozco tus ambiciones está muy chingón el diálogo el giro de tuerca como le voltea la situación el Ricky a estos tres hasta que ya Ricky al final le dice espero que no quieras volver a verme porque mi cara podría ser lo último que vas a ver y ahí la deja muy bien bien jugado Ricky abandonó el restaurante seguro de que los hermanos no tardarían en ponerse en contacto con Rumpelstiltskin y eso era justo lo que Ricky quería porque ahora Rumpelstiltskin estaría invadido por la cólera y cometería errores y a diferencia de al principio pues en esta ocasión el señor R no elaboraría ningún plan supuso que las cosas para cuando tocar enfrentarse con Ricky irían muy diferentes si bien los hermanos habían demostrado ser expertos en joder reputaciones y cuentas bancarias ellos dos nunca vertían la sangre se limitaban a disfrutar del estado mental donde te dejaba la venganza bien elucubrada la violencia los golpes y los asesinatos corrían a cuenta del señor R esa era la diferencia entre ellos dos y el hermano mayor ellos vivían dentro de los límites y él no elaboró el último poema que pensaba escribir en su vida y llamó al periódico pidiendo que lo publicaran bajo el título buscando al señor R el poema era el siguiente lo estás viendo en la pantalla porque está muy larguito de resumir pero por ahí vienen algunas de las frases favoritas que todos hemos compartido en redes porque nos encanta ver a Ricky ganando por lo menos en esta primera entrega bien trucha el Ricky se encargó de cotorrear después con el encargado del periódico que le atendió la llamada porque sabía que Rumpelstiltskin iba a investigar en la jerarquía del periódico hasta hablar con ese empleado y le dejó claro que se dirigía a la casa de Cape Cod para que el señor R fuera a casarlo ahí aprovechó los días que faltaban para que se publicara el anuncio para deshacerse de las identidades falsas y se dirigió a la casa de veraneo en Cape Cod a las ruinas carbonizadas mejor dicho que ya las había quemado y ahí se quedó sentado en la oscuridad sigiloso a esperar la venida de su enemigo el señor R horas después y se quedó 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 una figura humanoide con prismáticos de visión nocturna era el Rumpelstiltskin que caminaba despacio pero sin miedo la silueta se adentró a las ruinas de la casa carbonizada vacilando entre los restos de un terreno que no conocía la paciencia se le terminó pronto y comenzó a susurrar Dr. Starks sé que está aquí salga y pongámosle fin a esto Ricky no contestó dejó que las dudas se agolparan en la mente de su enemigo para que la desesperación y la cólera le nublaran el juicio y eso fue lo que ocurrió porque la silueta exclamó si no está aquí ¿dónde carajos está? y sólo entonces con su arma apuñada en las manos Ricky salió de su escondite y respondió estoy detrás de ti con una carcajada cínica Rumpelstiltskin le dijo ha jugado bien doctor mucho mejor de lo que yo esperaba le aconsejo que aproveche la oportunidad que ha creado y me dispare ahora que todavía puede porque con cada segundo su posibilidad se debilita suelta tu arma y coloca las manos donde pueda verlas exigió Ricky lo ha visto en la tele o en el cine así no es como funciona en la vida real doctor es sólo un cliché verás y suelto mi arma renuncio a cualquier posibilidad que pueda tener y usted no va a dispararme o ya lo habría hecho yo te conozco he oído antes esa voz añadió Ricky lo ha hecho la ha escuchado bastante a menudo dijo la silueta date la vuelta exigió Ricky tanto le cuesta doctor se burló el señor R pero si me ha escuchado cinco veces a la semana durante cinco años Simmerman adivinó por fin Ricky Starks soy el hombre al que conoció como su paciente Roger Simmerman pero el verdadero Simmerman murió empujado a las vías del metro y cuando me presenté en su consulta con ese nombre usted no se preocupó en averiguar que yo fuera quien decía ser de modo que durante ese tiempo fui yo quien lo estaba estudiando y viendo a usted Ricky contestó olvidas que el doctor Starks a quien creías conocer ya está bien muerto y dijo este último diálogo digno de yo soy Iron Man disparó su arma y Rumpelstiltskin con un brazo torpe y sangrante devolvió dos disparos para defenderse pero ninguno de ellos logró herir a Ricky tambaleante débil y pálido el señor R perdió su arma y Ricky le apuntó al rostro seguro de que estaba a un solo disparo de ganar el juego pero entonces el psicoanalista Frederick Starks se detuvo porque sabía que simplemente no podía hacerlo además Rumpelstiltskin ya se estaba desangrando estaba a minutos del shock Ricky apartó el arma del asesino de una patada y guardó la suya pensó en quedarse ahí viendo como se desangraba y moría acabando así con la pesadilla y con la saga de una vez pero no en vez de eso cargó a Rumpelstiltskin al hombro y lo llevó a la carretera con el señor R ya inconsciente Ricky le sacó el celular de la chaqueta y llamó al número de emergencias pidió una ambulancia para el hombre que un año atrás había querido verlo muerto y huyó del lugar sin estar seguro de que si aquel hombre sobreviviría o no y después el psicoanalista desapareció como un fantasma conjurado nueve meses después Ricky despierta en el clima cálido y tropical de Haití donde era la única cara blanca en varios kilómetros a la redonda y tenía alquilada una pequeña habitación ahora trabajaba en una clínica a media manzana de su cuarto de alquiler donde era querido y respetado por varios de sus colegas ahora vivía una vida tranquila y pacífica y por los diálogos entre él y sus colegas nos damos cuenta de que llevaba seis meses viviendo ahí y de eso Ricky estaba próximo a dejar la clínica por una semana nada más para hacer un misterioso viaje a su casa se dirigió a Nueva York nada más para hacer dos cosas la primera presentarse en la casa del Merlin con una botella de vino a modo de regalo lo atendió la esposa de Merlin y nada más se limitó a decirle dígale que es de un regalo de parte del doctor Ricky Starks con eso bastaba para dejarlo en jaque al muchacho Merlin claro que también pensó en visitar a Virgil pero en vez de eso fue más sutil y le envió una docena de lirios a la producción hollywoodense donde estaba trabajando con la emblemática e icónica nota que conocemos bien todavía pienso en ti dándole así un final abierto a la novela que de hecho no estaba tan mal como lo que pasó después que te costaba dejarlo ahí pinche cats y que te costaba wey pinche thriller chingón que habías sacado por eso le puse así este canal pero no el señor quería billetes quería vender más libros todo se va a la mierda en la segunda novela y ese va a ser mi siguiente video te voy a resumir la mediocridad de esa secuela y ahí si nos vamos a ir capítulo por capítulo así que suscríbete y pícale a la campanita para que te llegue tu dosis apenas la suba he hecho más videos hablando de más libros de John Katzenbach todos te los dejo aquí abajo en la descripción mientras tanto se despide de ti Marco Reyes tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes recordarte como en cada video que larga vida a los a los libros bye bye pronto no no